1, 2, 3, 1 Desde 1982, dando la abraza a todas horas Al naranjito no lo recuerdo yo Cojo el de Lorient, dejo este tiempo Está arrasando lo nuevo de Pink Floyd Sale al mercado el disco compactor Y bienvenidos hijos del rock and roll Sé que te han muerto todos llorando Paradoja condicionada Digo adiós Soy un viajero en el tiempo Quiero alterar acontecimientos del pasado Coca-Cola para todos y algo de comer 1, 9, 8, 2 Es como en marcha su perfil exil Cojo el de Lorient, dejo este tiempo Eran cuatro, cinco, seis Los famosos mosqueperros Y el amor de darte acá Ya no es para Julieta Y la movida senta lo fatal Si no preguntarle a la chica de ayer La coctelera agitando De zona estéreo y vermo Acorralado en medio de la ciudad Estoy que ya no siento las piernas Los rodines en el Vicente Calderón Cojo el de Lorient Cojo el de Lorient, dejo este tiempo Paradoja condicional Vivo adiós Soy un viajero en el tiempo Quiero alterar acontecimientos del pasado Coca-Cola para todos y algo de comer Uno, nueve, ocho, dos Soy un viajero en el tiempo Quiero alterar acontecimientos Y el espacio-tiempo Ya flufeando Cojo el de Lorient, dejo este tiempo ¡Vamos ya! Pero ya Pero ya